Las últimas son miembros de una familia. Gaby León, contanos por favor qué es lo que ocurrió. De terror en realidad lo que vivió una peluquera. Ella llegaba a su domicilio. Estamos acá sobre la calle Fortín Camacho y Ucher Ríos. Acá en esta vivienda funciona también su negocio. Ella está terminando el colegio, me manifiesta. Vamos a ingresar, vamos a mostrar. Ella llegaba a bordo de su camioneta Toyota tipo Hilux año 2016. ¿Qué ella hace? Meta al garage la camioneta como es habitual e ingresa por la puerta del garage. Esta puerta que estamos viendo en imágenes. También vamos a pedirle a Nancy Figueredo, ella tiene 43 años, para que nos relate qué es lo que ocurrió. Vamos a abrir con la ayuda también de nuestro camarógrafo. Ella abre esta puerta. Vamos a hacer todo el recorrido. Ingresa acá por este lugar. Ingresa acá donde funciona el lavadero. Y acá en el mostrador, donde funciona su negocio, le encuentra allá a un delincuente y a cuatro o tres tipos más sentados en el sofá de terror. Contame un poquitito qué pasó. Y cuando entro aquí, le encuentro a un tipo acá parado. Ahí yo no pude ni mirar cuando me agarraron de hacia atrás. O sea, que él me agarró de hacia atrás. Con el rostro descubierto. Sí, con el rostro descubierto. Y me agarró de hacia atrás y me lleva y me tira en el piso. Me quiso poner boca para abajo, pero yo hice una fuerza y me quedé boca para arriba. Y ahí me resistí. Y grité muchísimo. Por eso estoy toda afónica. Viene el otro tipo ahí para ayudarle. Porque veía que no podía. Estaban en la sala los otros, ¿verdad? Entonces, dos estaban conmigo, pero yo escuchaba que hablaban dos personas más. O no sé si había más, pero para mí eran cuatro, ¿verdad? Entonces, escucho que estaban hablando ahí. Entonces, cuando me pusieron todo, cinta de embalaje, por los ojos, la boca, me llevan en mi pieza. O sea, que en la pieza ahí. ¿Dónde se llevan? ¿Querés mostrar? Acá. Vamos a hacer el recorrido que hicieron con Nancy. ¿A qué hora fue esto, Gabriela? Si ella te puede... Veintiún horas. ¿A qué hora aproximadamente? Veintiún a quince, aproximadamente, sí. O sea, que este es el lugar donde vos haces masaje. Sí, así mismo. Y acá están en la piola todavía donde me ataron. Me ataron por esta camiña, ¿verdad? Me ataron pies, manos, ¿verdad? Y ahí me piden la llave de la camioneta. Entonces, yo le digo, no sé dónde está. Le dije, ¿verdad? Porque me quedé choqueada, ¿verdad? Entonces, me dice, ¿qué es lo adentro? Dije, no, ya veaste. Me dijo, ¿verdad? Entonces, salen y comienzan a buscar en mi cartera. Y era todo en el piso. Yo sentía, ¿verdad? Ahí encontraron la llave. Me dejaron todo maniatado. Sobre la camilla. ¿Verdad? Acá vemos incluso que está la cinta de embalar todavía. Fíjate, Fito. Sí, sí, sí. Mira, con esta cinta le pusieron por la boca. Esta cinta es tuya, esta cuerda. Ellos ya trajeron la cuerda. Gaby, me parece que ahí donde estaban en la sala teníamos mejor señal, me parece. Escucho que arrancamos. Vamos a irnos a la sala para que tengamos mejor señal. Porque ahora está saliendo bastante entrecortado. Un ratito. Ok. Un ratito. A ver, nos estamos yendo a la sala. Acá, ¿qué tal? Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, continúa el relato. Sí, y escucho que arrancan el vehículo y se mandaron. Se mandaron a mudar, se fueron. Entonces, yo ahí comencé a tratar. Una desesperación me agarró porque, ¿quién me iba a escuchar? A ver, es que mi casa queda lejos de la calle, ¿verdad? Y todo totalmente cerrado. Y me desesperé tanto. Comencé a hacer esto, hacer esto, hacer esto. Y en eso se pude aflojar, ¿verdad? ¿Y ahí? ¿A qué no pudiste desatarte? No, rápido. No me ataron tan fuerte porque estaban súper nerviosos. Porque yo le puse re nervioso, creo, porque grité y no me callaba y todo eso, ¿verdad? Esa fue mi reacción, ¿verdad? ¿Llevaron plata aparte de la camioneta? Sí, y llevaron un poco lo que tenía en la billetera. ¿Cuánto tenías? Y pusele un, no sé, no sé cuánto exactamente, ¿verdad? No era tanto. ¿Pero te llama la atención de que los delincuentes estaban en tu casa, que no violentaron puertas, ventanas, nada, y estaban dentro de tu casa? Eso fue lo llamativo, realmente. Ahora, ahí hacia adelante hay un blindex. Ah, no, es una puerta también. Una puerta también, no, es un blindex el que está ahí adelante, digo. También es un vidrio templado a la ventana, pero no violentaron, Cito. Ah, ya, ya. La policía tiene sospechas, ella dice que quiere que se investigue, ella está en un periodo de desaparación. Ajá. La policía al menos tiene sospechas de qué le mandaron a hacer, de manera categórica, porque yo le estoy preguntando a ella si alguien tiene llaves de su domicilio, ella dice que no. Y no, ¿que yo empleada? No, no, no. Nadie tiene. No, nadie tiene. Solo yo, ¿verdad? ¿Hay cámaras en la casa o en los alrededores? Sí, no, justo estaba en cambiar el seguro y todo eso, y en ese tiempo, porque ese vehículo se pagó todo así al contado y ya la empresa se estaba deshaciendo ya, entonces estaba en eso, ¿verdad? ¿Tú tienes cámaras de seguridad acá? No, 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 no tengo, no tengo. No, no tengo. ¿Fueron violentos contigo? ¿Qué te decían? En un momento fue violento cuando yo grité, ¿verdad? Y después, después ya se calmaron, pero cuando el otro le decía, ah, no, a tales y qué, porque esta ya se está poniendo así, histérica, ¿verdad? Entonces, ahí sí fue un poquito violenta. Me pegaron por la cabeza, tres partes por ahí, mi frente, ¿verdad? Y eso. ¿Y por qué? ¿Los dientes también me hicieron? Sí, los dientes me... ¿Qué te hicieron en la boca? ¿Te golpearon con golpe de puño? Sí, con golpe de puño. ¿Y por qué sospecha ella que...? ¿No conociste a estas personas? Aún no le llegué a ver, pero muy así, ¿cómo te voy a decir? ¿No le miraste nunca? ¿Te pedían que no le miras al rostro? Sí, 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 me dijeron. ¿Le pongo un sistema de retorno? Ok, ok, para hacerle una consulta, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, me imagino súper traumático pasar por eso. Para cualquiera es un susto gigantesco llegar a casa y encontrar a personas que están ahí y que te pretenden asaltar, te ataron, te golpearon. Ahora, ¿por qué esta sospecha de que te mandaron a hacer eso? ¿Qué tiene que ver con tu proceso de separación? ¿Es un proceso de separación complicado? No, no podría decir que me mandaron a hacer, por eso justamente quiero que se investigue, ¿verdad? Porque uno no puede saber, no puede asegurar de que uno le mandó a hacer o cosas así. Lo llamativo nomás es que estaban dentro de mi casa, eso nada más. Y en todo momento... Sin violentar nada. Sin violentar nada. Y en todo momento ellos querían la camioneta, ¿era el objetivo principal? Solamente la camioneta. La camioneta es tuya, no más o de tu marido también. Era de los dos, ¿verdad? Porque estábamos todavía casados cuando se compró esa camioneta, ¿verdad? Claro, por eso llama la atención que si te querían robar la camioneta, no sé cuál es el modus operandi, ¿verdad? Pero normalmente esperan que entres a la casa y entran detrás tuyo, ¿verdad? Y te sacan la camioneta y se van. Así mismo, sí. Eso es. Bueno, me imagino que estás bastante asustada después de lo que ocurrió. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a traer un guardia? ¿Vas a pedir ayuda a la policía? Y estoy en eso. En principio quiero mudarme a este lugar, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Claro, 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 me imagino. Dios va a decidir eso porque soy muy creyente en Dios y solo Él va a guiar todo. Solamente confío en Dios. Bueno, mucha fuerza, mucha fuerza, ¿sí? Captás incluso que ella se le fue la voz de tanto que grito. Cualquiera estaría en estado de shock si pasa por eso, ¿verdad? Bueno, así que mucha fuerza y vamos a pedir a la ciudadanía que si tiene algún dato se comunique inmediatamente con la policía para brindar datos de este vehículo y de los asaltantes. Muchísimas gracias. Le agradezco de corazón, en serio. Porque en estos momentos me siento así mal todavía. Mucha fuerza, mucha fuerza. Gracias, Gaby, por este contacto. Hasta luego. Hasta luego.